Nadie, nadie podrá matar este canto de baile Estoy yo, yo Y mira como salgan los árboles brillando Luz, 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 mi luz, mi luz, mi luz, estás tú Bailes, bailes, frenan el viento, se mueven oyendo tu voz Voz, brazos encorvados, mis lágrimas despiden Luz, 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 mi luz, mi luz, mi luz, estás tú Mira como saltan los árboles brillando Luz, luz, este cristal me han convertido en arde Girando y sin disimular despido los tormentos que nublaron mis inviernos Digo nadie, 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 nadie Sentirá lazos al centro del valle sin sol, sol Cada vez más alto vestido entero de tu luz Luz, 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 mi luz, mi luz, mi luz, siempre tú Mira como saltan los árboles brillando Luz, luz, este cristal me han convertido en arde Girando y sin disimular despido los tormentos que nublaron mis inviernos Digo nadie, 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 nadie Gracias.